Turquía hizo nuevas propuestas para reactivar el acuerdo para exportar granos ucranianos por el Mar Negro. Así lo expresó el lunes su presidente Recep Tayyip Erdogan durante una comparecencia con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. También recordó que su país está en contra de otras propuestas alternativas hechas hasta ahora, que, a su modo de ver, no ofrecen un modelo sostenible y seguro basado en la cooperación entre las distintas partes. Creemos que la iniciativa del Mar Negro debe continuar, eliminando sus deficiencias. En este contexto, en consulta con las Naciones Unidas, hemos preparado un nuevo paquete de propuestas que contiene avances significativos. Creo que es posible lograr resultados a través de este nuevo proceso. Putin indicó que está dispuesto a reactivar ese acuerdo que abandonó en julio, pero con la condición de que satisfagan sus exigencias. Lo haremos en cuanto se apliquen totalmente todos los acuerdos que contiene sobre el levantamiento de las restricciones a la exportación de productos agrícolas rusos. Moscú denuncia que sus exportaciones de productos agrícolas se ven obstaculizadas por las sanciones occidentales, endurecidas tras la ofensiva rusa en Ucrania. Kiev, uno de los mayores exportadores de grano y de aceite del mundo, intenta, mientras tanto, establecer nuevas vías para transportar sus cereales. Gracias por ver el video.